Hoy, primero de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos, hombres y mujeres que un día han dicho sí al Señor y que han merecido ese puesto en el cielo porque han perseverado, porque han recibido la gracia y hoy gozan de la presencia de Dios por toda la eternidad. También nuestro canal El Santo del Día se une a esta celebración, trindiendo un pequeño homenaje a todos estos hombres y mujeres, pero también trayendo esta invitación para todos los que siguen a diario estas historias de santidad. Preguntémonos hoy si estamos perseverando por alcanzar esta meta a la que todos estamos llamados, meta a la que el Señor nos invita cuando nos dice sean santos como mi Padre y yo somos santos. Si no lo hemos hecho todavía, estamos a tiempo. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia especial para que podamos perseverar y un buen día también estar juntos en el cielo con Dios, alabándolo y glorificándolo por toda la eternidad. Feliz y santo día para todos. Gracias. 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 Gracias.